Sakira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y tanto ella como su entorno permanecen en el más absoluto silencio. Hace unas semanas, la cantante canceló toda su gira europea hasta el 2018 por una hemorragia en la cuerda vocal derecha. Sus problemas de salud y los rumores de crisis en su relación con Piquela han mantenido alejada desde el 14 de julio. Ese día confesó en sus redes sociales que estaba pasando por un mal momento. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación escribió. Desde que se conoció la noticia, los fans de la pareja de Gerard no dudaron en orar por ella y brindarle su apoyo en estos momentos. Según publicó el diario español El País, la colombiana está siendo tratada por especialistas de la clínica Tecnón de Barcelona. Una fuente cercana señaló que fue examinada por el cirujano Steven Majestad Zaitels, el mismo que operó a Adele y a Sam Smith. La artista viajó en su avión privado hasta la consulta del especialista en Boston, acompañada de su hermano Tonino, y está casi segura de pasar por el quirófano si tras su descanso vocal no se resuelve su hemorragia. De optar por intervenir sus cuerdas vocales, su recuperación duraría alrededor de seis semanas. La intérprete llevaba meses preparando su regreso tras seis años alejada de los escenarios por su deseo de dedicarse un tiempo en exclusiva a sus dos hijos, Milan y Sasa. Una intervención en las cuerdas vocales es una micrófonocirugía. Son intervenciones microscópicas, que se hace con instrumentos especiales y que en el último tiempo se realizan con un láser, que retira el excedente de la lesión y en el mismo momento... Tras la intervención el paciente deberá hacer una semana de reposo vocal absoluto, el médico controlará la cirugía durante esos días y evaluará junto con un entrenador vocal cuando está en condiciones de empezar a hablar de a poco, y luego cuando puede empezar a vocalizar.